... Bienvenidas y bienvenidos a La Vorágine en esta semana de presentaciones de libros cada quien de un padre y una madre y este en concreto tiene una madre que se ha desdoblado en este caso y ha hecho su parte de ilustración su faceta de ilustradora como Tina Olota y la parte que yo no tenía tan claro pero me ha encantado saber también que la parte de los textos también es tuyo y entonces tiene este libro esa doble personalidad y también es muy bonito y agradable saber que proyectos como este nacen gracias al apoyo de la gente entonces en este caso de un crowdfunding que ya nos vas a contar cómo ha sido el funcionamiento de todo ha sido posible que esta idea que tenías en la cabeza pues haya tomado forma y la verdad es que una forma muy bonita este Bravas además que es súper motivador también por lo que cuenta esta historia del feminismo bueno pues nace de la creación de Cristina y ya lo vais a poder comprobar luego si lo veis es un libro hermoso entonces nosotras estamos encantadas que también pues desde diferentes puntos de vista se siga rescatando esa genealogía y ella también pues os va a contar un poquito del contenido de eso nada tenéis ahí por supuesto el libro tenéis aquí que luego si os acercáis una hermosura de ilustraciones, merchandising vinculadas a ese libro que era parte del crowdfunding y nada, yo los anuncio es de aquí, vale mañana vamos a tener la presentación de la novela de la última novela de María Bontuceda que se llama Coito Ergo Sur que también nos invitamos a venir y el sábado pues también nacido de un proyecto pequeño de intentar rescatar genealogías en este caso de hombres y mujeres de la historia de Cantabria pues ha nacido un libro que se llama Cantabros con Historia entonces va a ser la presentación el sábado todas a las 8 y nada, muchísimas gracias Cristina por querer presentarlo aquí y nada, muchas gracias a todas y al final imagino que si tienen preguntas o lo que sea podremos conversar por supuesto vale, gracias bueno, se me oye bien sí, no bueno, gracias por venir a todas y a todos no he esperado hasta el foro la verdad no sé, bueno estoy impresionada en todos los sentidos bueno, como este libro es como de primeras veces todo como desde el planteamiento hasta, bueno, como ha dicho Carmen en plan los textos y las presentaciones los he hecho yo y he sido la maquetadora y he sido la editora y la editorial y he tenido ayuda con los textos pero limitada entonces, obviamente es la primera vez que presento un libro entonces, siendo la primera vez que presento un libro las presentaciones canónicas está la autora o el autor y luego una persona que se ha leído el libro y que sabe del libro bueno, en mi caso no hay nadie que se haya leído el libro entonces, bueno, lo voy a hacer como a mí me parezca entonces, es un protocolo que me he inventado que, bueno, pues viene a colación del libro Bravas porque es la historia del feminismo es como para yo explico en las instrucciones fáciles y como para leerlo relajadamente ¿sabes? como para que tú lo leas y no te entren prejuicios ni el patriarcado venga y te diga no, esto no lo puedes leer así que, no como relajadamente, ¿no? entonces, son cuatro cositas que vamos a repasar entre todos y todas y que, bueno yo, dentro de la persona feminista que soy me voy a poner pedagógica hoy y os voy a explicar más cositas ¿vale? este término, ¿vale? la foto es preciosa presentando un libro de la historia del feminismo y la primera diapositiva es la palabra feminazis, ¿no? es como, guay la diapositiva es preciosa este término está súper popularizado y, bueno denota varias cosas por un lado, ignorancia y por otro lado, ignorancia del término feminismo y del nazismo de las dos cosas es como que no tienes ni idea de nada entonces, yo abogo por eliminar este este término cuando nos referimos al feminismo porque en todas las entrevistas que he hecho que parece que soy famosa pero he hecho bastantes por primera vez también todas pero a raíz del libro pues me han hecho como unas tres o cuatro y en todas me han preguntado que yo aclare qué quiere decir feminismo y es como a ver, todavía no se sabe o sea, en serio no se sabe todavía lo que es el feminismo bueno, pues yo os lo digo el feminismo es esto esta es la descripción que he buscado en la RAE haciendo una búsqueda básica no, la RAE no es una bandera del feminismo para nada pero bueno es como el diccionario de referencia y es como el un poco la a donde recurriríamos si queremos saber significado una palabra pues en este caso está claro principio de igualdad de los derechos de la mujer y del hombre por otro lado el feminismo también enlazando un poco con lo de feminazis y tal es el único movimiento social que no tiene víctimas o sea que tiene una lucha pacífica y que no tiene víctimas de ningún tipo entonces compararlo con el nazismo es algo como como de ignorancia aparte que es que no tiene ningún sentido históricamente hablando entonces por las dos partes hay que dejar de decir eso y muchas veces se dice se dice ese término de personas que o mujeres sobre todo mujeres en este caso que quizás defienden los derechos las mujeres o son pedagógicas porque les apetece de pues teorías feministas o quizás defendiendo sus posiciones feministas y y bueno las 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 personas que son feministas quizás eh pueden ser pedagógicas en un momento dado y a veces no y a veces te quieren reventar la cabeza y es normal yo también lo entiendo entonces en ese caso son feministas y ya está simplemente aclarar este punto esta imagen que también es otro quizás otro punto que igual nos incomoda en la imagen vemos una chica una activista de FEMEN que es una asociación bueno es una agrupación de activistas feministas radicales que sus acciones reivindicativas consisten en 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 este caso era un un meeting de boxe si no me equivoco en Madrid y entonces decidieron siempre van con mensajes en el cuerpo y van descubiertas arriba se las ve el pecho y es como mucha gente esto lo enlazo con que mucha gente se siente incómoda ante comportamientos feministas de este tipo que son que son como como que te atacan a la vista como que te incomodan directamente y te señalan entonces tú ves tetas en el televiario y como que no te gusta verlas entonces yo abogo por ir un poco más allá y analizar dentro de cada uno de nosotros y pensar esto por qué por qué me incomoda realmente por qué ver unas tetas en el televiario me incomoda y esta chica por ejemplo esta femen en concreto pues están todas redes sociales y tal y no pueden subir sus fotos en original no se pueden ver pezones femeninos pero en cambio los masculinos y no hay ningún problema que se vean entonces esto por qué sucede preguntarnos en plan por qué nos incomoda ver tetas en el congreso por qué nos incomoda ver tetas en el telediario y no nos incomoda ver tetas en la pornografía por ejemplo entonces es cómo la sociedad patriarcal en la que vivimos y en la que crecemos normaliza el cuerpo femenino en unos contextos que están siempre vinculados al consumo masculino y en cambio cuando están en otros contextos como puede ser este que es una manifestación pacífica insisto o sea no hacen nada más que salir corriendo levantar el puño y de repente son placadas por enviarse a policía o bueno estos que no sé qué son entonces ir un poco más allá y preguntarnos por qué y ir a la raíz si vas a la raíz raíz nos lleva al feminismo radical que por cierto se ha lembrado en la última parte en los finales del siglo XX mujeres que teorizaron como Simone de Beauvoir y otras muchas que fueron a la raíz e hicieron un pensamiento global pensando más allá de una discriminación que era manifiesta como por ejemplo sufragismo femenino y otro tipo de cosas que te hacen pensar muy bien las mujeres no votamos pues por qué por qué heteropatriarcal en la que vivimos entonces no conformarse o sea ir más allá y por ejemplo ahora mismo en 2019 estamos en una sociedad en la que las mujeres ya podemos votar tenemos ese derecho que se consigue en la segunda república y que o sea podemos votar vale bien eso lo tenemos conseguido pero de los cuatro principales partidos políticos que se presentan a las elecciones ninguno tiene ninguno le representa a una mujer y son cuatro o sea cero de cuatro cero y eso también es cuestión de preguntarse por qué sucede y de ves objetivamente que no está tan clara la el avance sí que lo hay pero no es no está no está en la raíz está superficial y tal pero sigue habiendo mucho patriarcado y muchos hombres donde debería haber mujeres bueno esto se me ha olvidado cambiar la positiva pero iba un poco en esa línea cuando muchas veces te encuentras a personas que igual no están tan sensibilizadas o directamente son ignorantes de este extremo y que no ya tenéis igualdad bueno no con el argumento que os he dicho yo y luego otros muchos la conversión o digamos el resultado más extremo del patriarcado y del machismo que es la violencia machista pues desde que hay datos mil mujeres han muerto y luego otras muchas que ni siquiera cuentan porque las estadísticas tienen un sesgo completamente machista y por ejemplo asesinatos que se producen en la calle sin que tenga un vínculo íntimo la víctima con el agresor pues no cuentan y es todo tiene como un sesgo entonces ser conscientes un poco como del pensamiento global y de como está la movida que está un poquito regular vale ahora ya ha pasado aquí como el discurso previo las instrucciones todos estos argumentos que os he dado como para ya estar ya sois conscientes de lo que os he dicho ya estéis como más relajados y más ligeros ligeros entonces ahora ya podéis coger bravas y ya lo leís y ya os va a encantar tiene dibujos para que no os canseis de leer y todo de esto que no tiene mucha letra tiene letra grande además 12 puntos Bruno vale entonces bueno como ha dicho antes Carmen bravas es un proyecto hecho por la gente porque yo no tenía dinero para hacer un un libro y entonces decidí hacer un crowdfunding y también por la experiencia que ha supuesto un poco todo el libro que ha sido como ya os digo de primeras veces el crowdfunding también ha sido una primera vez y he hecho un merchandising que está aquí aquí a mi derecha y luego el libro y ha sido un crowdfunding muy exitoso y que ha participado mucha gente al principio obviamente participa la gente que te conoce pero luego como que se ha ido expandiendo y se ha ido un libro a Chile otro libro se ha ido a Francia y bueno libros por ahí que en la vida me hubiese imaginado yo que hubiese vendido un libro a un chileno pero bueno una reflexión así que doy al aire es que no sé porcentaje porque tampoco lo he calculado pero igual más de un 80 o de un 85% de las personas que van a comprar el libro son mujeres que es un poco bueno no pasa nada yo tengo unos formularios o sea el Berkami te genera los formularios para enviar las recompensas y tal o sea dirección y tal entonces yo escribía más nombres de hombres por las calles que por el hecho de que se fuesen mecenas o sea que también eso da que pensar o sea hay hombres que es general no sé qué no sé qué y luego no hay casi hombres mecenas que los hay pero pocos y también salen hombres en bravas pero pocos también pero bueno así es la historia yo no me he inventado así que os voy a poner un vídeo que hice para el crowdfunding de bravas pues si no lo habéis visto que me he animado y ya luego entro en bravas en concreto ¿vale? ¿os parece? bravas el libro ilustrado de la historia del feminismo bravas es el resultado de una historia contada a medias nace de la necesidad de crear referentes femeninos a lo largo y ancho del planeta contando así la historia completa empezaremos por definir qué es una brava una brava de latín prabus es un adjetivo dicho de una mujer determinante e influyente para la constitución de derechos fundamentales pero históricamente ignorada sumerjámonos ahora dentro de las páginas la horquilla temporal comprende desde la revolución francesa al final del siglo XX siglos convulsos donde los cañonazos y los tiros marcarán el ritmo de la historia en el contexto de insurrección francesa hablaremos entre otras de Olympe de Gaulle y su fatídico final por luchar por los derechos de las mujeres fuera del continente europeo en el Japón del siglo XIX hablaremos desde Toshiko Kishida hasta la estadounidense Betty Friedman nos asomaremos a la habitación propia de Virginia Woolf y repasaremos la consecución del sufragismo femenino desde las icónicas sufragistas británicas hasta por ejemplo España en la época de la segunda república analizaremos lo que supuso en términos políticos y sociales también repasaremos algunas bravas en el mundo del arte como la brillante Ana Mendieta y viajaremos al espacio con Valentina Treshova todo esto y mucho más lo encontraremos en el libro Bravas este proyecto no va a ser posible si no existe la financiación por lo que he creado una campaña de crowdfunding o micromecenazgo para recaudar 1500 euros que servirán para imprimir la primera edición del libro y los gastos de distribución si queréis verlo con más detalle e incluso convertiros en mecenas ya está abierta la campaña de Mercami tenemos 40 días ahí está ese es bueno pues este era el vídeo que resume un poco bueno resume muchísimo lo que es Bravas en 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 su totalidad bueno esta es esta es una imagen que aparece al final del libro que es todas todas las mujeres que aparecen en el en el libro Bravas y bueno voy a hacer un repaso así rápido por el índice bueno el índice ha ido guiado básicamente por mí porque bueno lo que me apetece de las historias que me apetecía más escribir porque en el prólogo ya digo que es un un repaso probablemente corto probablemente suficiente de lo que supone la historia del feminismo a todos los niveles porque bueno podemos hacer un repaso de la historia occidental y y nombrar a las mujeres referentes feministas y y explicar sus teorías pero siempre vamos a alvear una parte del mundo que es el resto de continentes que no estaban paralizados mientras aquí había en Europa había la revolución francesa por ejemplo entonces en Bravas encontramos unas partes del libro que se llaman píldoras y que las llamo yo así me la he mentado también como todo y que son mujeres de otros continentes de África de América del Sur y de Asia que también fueron referentes para las mujeres de esos continentes y que se repasa su historia brevemente como una pequeña pincelada y luego se sigue con la cronología occidental porque bueno creía yo que tenía más sentido que abarcarlo todo y luego no profundizar en nada y luego la cronología es desde la revolución francesa empieza ahí y termina a finales de los 80 en Chile y bueno puede haber hecho más o más atrás o menos atrás también me lo han preguntado mucho que por qué en el siglo XIX y que creo que hay bastante consenso entre las historiadoras que en el siglo a partir del siglo XIX cuando la democracia empieza como un poco a a aparecer en en escena pues los tratados se suceden los derechos los derechos del hombre de la revolución francesa que no fueron para las mujeres así por otro lado pues como que se empiezan a ver tratados de publicaciones que podíamos decir que son feministas que las mujeres que los escribieron probablemente no sabrían ni el término pero que desde una perspectiva actual sí que se pueden identificar como feministas y bueno por eso lo dices ahí porque como que el término ya es como más oficial pero actitudes feministas ha habido desde la prehistoria probablemente y eso es innegable no es que yo haya querido acotar y cerrar como el el campo y pues así que más os digo siglo siglo XIX XX y bueno bueno los textos son míos bueno he tenido la ayuda de de una ayuda inestimable de Pablo Pablo Rojo gran amigo mejor persona que además es traductor muy buen traductor y además es muy buen corrector de textos bueno pasaban dos filtros los textos yo leía 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 me lo quedaba así en la cabeza y escribía así un poco las conclusiones que me parecían pasaban a mi padre mi padre las daba una vuelta porque bueno yo escribí un poco regú y luego pasamos a Pablo que ya las ponía en plan y compraba todos los datos y todas las fechas y tal y ya salía como digamos la la el pan como hecho ¿no? y entonces han sido los textos he tenido un montón de bibliografía he tenido que leer un montón y sacar muchas conclusiones y he aprendido muchísimo que no tenía ni idea aunque bueno mi espíritu siempre ha sido como feminista pero nunca he tenido como esa base teórica que también siento que al escribir este libro he ido construyendo como una historia de mujeres pero tampoco sin profundizar mucho en ninguna es como que sé de todo pero a la vez de nada es un poco como raro pero bueno yo creo que el relato está ahí y bueno vosotros me diréis cuando lo leéis a ver qué os parece luego las ilustraciones bueno yo mi formación es de diseñadora gráfica pero bueno me gusta la ilustración entonces ilustro y es lo que haría todo el día y entonces he querido mezclar un poco esas dos cosas no contenta con escribir un libro pues también decido ilustrarlo como si no fuese trabajo ¿sabes? entonces las ilustraciones que hay en Braga son principalmente retratos que bueno está bien ahí se ve en la lámina esta grande que salen todas las protagonistas y hay retratos y algunas otras cosas como del relato que bueno pues había algunas cosas interesantes que me daban a ilustrar y otras que menos entonces basándome un poco en esas dos pues he hecho el libro y las ilustraciones las he hecho yo son ilustraciones digitales y bueno están basadas en los en los retratos originales obviamente en fotos y bueno son un poco así como me sale ilustrar a mí que es un poco así color inchi y un poco deformar un poco las caras y eso pero bueno yo me lo he pasado muy bien no sé qué os parecerá a vosotros luego luego el proyecto así en global bueno si queréis preguntarme algo me lo podéis preguntar que ya me estoy casando a hablar el proyecto en global pues eso lo del crowdfunding ha habido un crowdfunding que yo pedía bueno como lo habéis visto en el vídeo 1500 euros para imprimir como como 50 libros en plan poquísimos y pues no sé por qué razón quizás porque estaba bien en el proyecto no lo sé como que se viralizó bastante y tal y pues conseguí más de 6000 entonces eso me ha permitido hacer muchos más libros hacer unas recompensas mejores y como que todo ha sido mucho mejor para todos y para todas y luego para mí como autora y como ilustradora la repercusión que ha tenido Bravas también porque he estado en prensa o sea cosas que nunca había hecho y como que me tenía que ofrendar por primera vez y no sé a mí me preguntaban y yo respondía como estoy hablando ahora aquí y es un poco el tono del libro o sea tampoco quiero imponer catedral sobre algo que no sé porque no soy escritora en plan de profesión y tampoco soy historiadora de profesión pero bueno he hecho lo mejor que he podido y y ya está no tengo nada más que decir si tenéis alguna pregunta yo le agradezco ¿cómo te motivaste para hacer el libro? ¿qué es lo que te impulsó a hacer? si tú como diseñadora gráfica dijiste ¿cómo te salió? me encantaría que fuera una historia como mucho más guay pero fue un trabajo de fin de grado pero bueno cada uno tiene su motivación no pasa nada ¿pero lo has llevado a...? claro, claro lo he llevado a tope o sea porque podía haber hecho un fanzine ¿sabes? también entonces no he hecho un libro sí la motivación es que yo acabo este año la carrera entonces ha sido como tengo que hacer un trabajo fin de grado y entonces dije hago el feminismo porque yo estoy loca con eso ¿sabes? o sea me encanta a tope además me inspira muchísimo y y es como que está a mí y yo es que no puedo y entonces dije pues esto y hice el libro y lo escribí y pero mucho trabajo muchas horas de encierro y de y de silla mucha silla y pero bueno bien contenta esa ha sido mi motivación o sea ojalá hubiese soñado algo en plan guay y hubiese levantado esa mañana y les he dicho voy a hacer un crowdfunding pero no ese segundo paso ese segundo paso ese bravas dos no, que sí, que sí ya eso lo he pensado venga que otra pregunta le he regalado un print ¿en qué has basado o sea en qué te has basado para escoger a tus personajes feministas del libro o sea ¿qué filtro has usado? el filtro yo a ver también ha sido un filtro que bueno históricamente tenga relevancia tampoco bueno a ver me habré saltado a muchas pero así las míticas están y luego pues también historias también que a mí me han interesado mucho por ejemplo una mujer que yo no conocía de nada y tiene una historia increíble que es que debería tener calles y calles por ahí y colegios y polideportivos o sea Flora Tristán es una historia apasionante que de hecho la dedico como una epígrafe solo que yo creo que es la única excepto las píldoras que son como monográficas hay una epígrafe dedicada solo a Flora Tristán que es que es menuda tía o sea todo en contra y bueno publicó un publicó un obrera que fue referente para más y años y tal y fue como un boom y no la conoce nadie o sea es increíble y es una historia apasionante no os voy a hacer spoiler para que pero hay una biografía por ahí que es la que me ha pasado yo para hacer la epígrafe que cuenta año por año y casi día por día la vida de Flora Tristán que es apasionante y ha sido también un poco eso o sea mujeres que a mí me han inspirado y que igual han ido un poco más allá o que por ejemplo al final de Bravas hay un epígrafe que es arte y feminismo que bueno se podría hacer un libro solo eso que probablemente haya miles pero da para mucho y hay mujeres artistas que se han sentido inspiradas por el feminismo durante siglos y y en este caso también que podría haber estado años escribiendo sobre esto pero me centran en tres que a mí que a mí me han me han parecido como más impactantes y como que me han movido más esas son las que he reflejado o sea el filtro soy yo básicamente gracias yo quería preguntarte sobre el proyecto así la parte editorial que hasta llegar a crowdfunding yo supongo que imagino que habrás buscado otros medios ¿no? y conocer un poco tu experiencia en cómo ha sido bueno lo que sería un poco la historia para llevar a tu proyecto antes de decidir tu crowdfunding si se puede contar si no o sea si no no si claro se puede contar a ver yo tenía leal crowdfunding al principio porque o sea soy nueva mucha chita en el mundo editorial o sea no no tengo digamos la recomendación de nadie ni nadie me va a valar de alguna manera entonces sí que había pensado en colaborar con el editorial pero para las autoras y ser de la ilustrada además que además me iba a aplicar como a tope con el proyecto y me quería o sea quería como manejarlo todo o sea he enseñado yo la portada y he enseñado como todo entonces quizás el concepto editorial igual me limitaba más ¿sabes? entonces aparte que los porcentajes son irrisorios para los autores y bueno yo creo que este proyecto pedía más un crowdfunding y una autoedición y la autoedición es pues comerte todo el marrón tú y si tienes ayuda o colaboración con alguna persona que te pueda ayudar yo en mi caso tengo la suerte de que se he maquetado un libro y se he producido un libro en plan para que la imprenta que la imprenta sepa imprimirlo pero hay gente que no y de esa formación he hecho como un reciclaje y tal y ya salió este libro pero hay gente que lo tiene todavía peor que yo o sea que me siento bastante afortunada el principio sí que fue publicarlo como con una editorial como más estándar pero luego dije nada lo hago yo sola y así fue es lo hecho yo sola y el trabajo ha definido el libro o has tenido que hacer otro diseño y otro formato para presentar el trabajo no lo he presentado todavía es que no sé si ha probado todavía espero que sí yo creo que me lo he currado no sé si no vamos todos y reventamos la diversidad y bueno la historia es digamos que el trabajo final en nuestra carrera que tengo compañeros de allá atrás que han venido también tienes que llevar el proyecto como a la realidad no tienes que hacerlo realidad porque yo me podría quedar voy a hacer un trabajo teórico sobre un repaso del feminismo histórico y quedarme ahí y no tienes que hacer un libro que eso da pereza pero a la vez aprendes mucho entonces es como en el plan de que pereza hacer un libro pero a la vez o sea yo me veo a mí en septiembre que no ha pasado nada de tiempo y sé muchísimas cosas más aparte del contenido del libro en sí ¿sabes? de gestionar y de logística y todos los envíos que tenía que hacer y todo eso entonces el documento o sea lo que yo tengo que presentar en el TCG es una memoria del proyecto en sí o sea el libro ni siquiera no lo tengo ni por qué presentar ¿sabes? yo lo puedo dar en el tribunal que me evalúa pero no no lo tengo que hacer en sí pero no el proyecto es así tal cual o sea es es el libro y luego todo lo que hay alrededor del libro porque es el crowdfunding el merchandising que hay y luego la logística que eso implica y luego toda la repercusión en redes y todo eso así que te he contestado tu pregunta ¿no? es que a veces se me va la idea sí, no, es que como los trabajos de fin de grado depende de qué rama estudies o de una manera de otra sí, sí, sí no es el libro es como una memoria el libro que es como un resumen de todo en plan tienes como que dar explicaciones de por qué tapadura por qué rosa por qué rojo y todo así pues imagínate diseño gráfico pues en plan friki en plan friki total ¿por qué rosa? pues mira tuve un dilema con los colores fue catastrófico luego ya tiene para adelante pero le voy a hacer amarillo y negro pero yo he usado el rosa poco bueno, ahora lo uso todo un rato pero le tenía como un montón de manía ¿no? porque era como el impuesto y y ahora como que me ha reconocido y es que me encanta y luego con el rojo es que queda tan bien y luego es como lo de rosa y rojo puñetazo en el ojo tal y no sé rosa porque hay muy pocos libros rosas yo creo que pocos entonces lo he hecho por eso pero no no porque sea femenino ni nada es que a mí me parece un color potente luego que le da a todas las cosas que son rosas le da como un toque como de bueno igual son para medias mías pero como de como de chicle como no sé como 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 que son peluches no sé como cosas que me imagino yo rosas y que le dan como esos atributos y le quita un poco de importancia al libro yo creo que sea rosa entonces como que te llama la atención y lo ves así muy punch y muy rosa pero luego por dentro está serio ¿sabes? es como ay este libro como dice luego te dice que que el patriarcado abajo ¿sabes? entonces pues eso es un poco el yin y el yang y esto tengo más preguntas ¿no? Inés pregúntame algo mi amiga Inés mi amiga Claudia ha venido de Londres o sea ha venido de Londres para la presentación un aplauso por ella mi amiga Inés ha venido de Madrid y ha tardado más que Claudia eso son amigas pues no sé si no tienes ninguna otra pregunta yo me voy gracias gracias Gracias.